Música Tú vas a ver lo que buscabas, que las ganas se cargaran de ti Silencio no hablo de lo que pudo hacer, me gusta de un poquito y hablar Música Tú vas a ver lo que buscabas, que las ganas se cargaran de ti Silencio no hablo de lo que pudo hacer, me gusta de un poquito y hablar Música Tú vas a ver lo que buscabas, que las ganas se cargaran de ti Silencio no hablo de lo que pudo hacer, me gusta de un poquito y yo de un querer Música Tú vas a ver lo que buscabas, que las ganas se cargaran de ti Silencio no hablo de lo que pudo hacer, me gusta de un poquito y yo de un querer Silencio no hablo de la vida Silencio no hablo de lo que pudo hacer Y de la masa no me importa, busca otro para sanar Voy a sacarlo todas las cosas, con un amor nuevo que se me ha vuelto a la llena Y de la masa no me importa, busca otro para sanar Voy a sacarlo todas las cosas, con un amor nuevo que se me ha vuelto a la llena ¡Ay, yeah! ¡Wow! ¡Vaya Villarreal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vaya video-sorri! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 El resucitado ¡Vamos! 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 ¡Vamos!